Sentimos nuestros latidos de corazón que se irradian y se expanden hasta nuestras manos. Todo lo que hacemos con el corazón irradia amor, irradia transformación. Irradia bendición. Abramos el corazón que está en nuestras manos para que nuestra tarea, donde quiera que la desarrollemos, sea bendecida por nuestro amor, nuestra pasión, nuestro sagrado entusiasmo. Permitamos que la diosa Eurinome dance con nosotros el gozo de la vida. Que tu día de trabajo sea una danza de amor. Que tus compañeros de ruta compartan esta pasión de poner el corazón en cada gesto, palabra, intención. El amor es para todos, sin fronteras, sin límites. El amor nos santifica. El amor construye. Dancemos el éxtasis de Eurinome, diosa creadora, creando cada día desde cada lugar de trabajo. Y dancemos también cuando no hay trabajo. Porque la danza misma de la vida ella misma nos bendice con una oportunidad mejor.